Frecuencia informativa libre, estamos en Radio Tormenta. Usted acaba de escuchar hace unos momentos a nuestro compañero Fernando Arredondo, que habló respecto a un operativo en la comunidad de Uruapilla, del municipio de Morelia, antes de entrar a lo que es la mancha urbana de la ciudad, en donde fueron detenidos autobuses que transportaban supuestamente a normalistas. Un operativo pues que al final de nada sirvió porque esta gente sigue suelta en la calle. Pero ¿quién cree que se presentó a ese operativo? ¿Quién cree que llegó ahí a dar explicaciones, a decir y a procurar que estos muchachos pudieran seguir con sus desmanes? Que conste que dije desmanes. Se llama Juan José Otega, es en este momento a él le toca ser el demoníaco mayor, él es el dirigente de este movimiento que se supone es este de profes, de este movimiento disidente del Magisterio Nacional que se llama la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Mire, aquí trabaja, aquí platica, perdón, sobre si fueron detenidos o no autobuses de este de normalistas y cómo estuvo la cosa. Ellos vienen a una actividad dentro de su organización y su autonomía, tenían programada una marcha que creo que ya se está realizando. Efectivamente hubo la detención de un autobús, de una línea comercial, pero se liberó, los muchachos tuvieron la precaución de no bajar ninguno de los pasajeros, lo cual dio la condición de que siguieran su camino. Están llegando más autobuses, más autobús con normalistas aquí en Morelia. Desconozco, lo único que sí te digo que los últimos que han revisado no traen ningún problema y han seguido su camino. ¿Tiene que ver esta marcha de los normalistas con el apoyo hacia la sección 18? Es el plan de acción de ellos, dentro de su autonomía, pues ellos determinan sus propias acciones, sus actividades. Nosotros hicimos acto de presencia para buscar ser un enlace entre los estudiantes y el gobierno del estado, dio resultado, ya los muchachos se incorporan a su actividad, esperemos que sea dentro de los mejores términos, hagan su marcha, se regresen a su lugar de origen y para ello, pues estamos aquí. Bueno, los estudiantes habían retenido uno, había otros autobuses aquí, pero que no tenían este problema. El problema es la desconfianza que siente el gobierno del estado de que no sea una marcha y que vaya a ser otro tipo de actividad la que fueran a estar ellos implementando. Sin embargo, este, se hicieron las llamadas correspondientes, hubo la condición de, con claridad, nos manifiesten a qué vienen y es una marcha, ya empezó la marcha. Gracias a que usted intervino, este, se lo voy a hacer. Dios me libre, si esto es un maestro que dice que van, es un plan de acción y que están tomando las acciones, acciones, y que son actividades, el venir a darle al traste al día a cientos, a miles de morelianos. Oiga, y bueno, ahí en el lugar, el responsable de este operativo era un tal comandante Maceda de la policía estatal, que dice que no es que estuvieran ellos esperando normalistas, no para nada, esta es una actividad normal. Como normalmente usted ve que en las entradas y salidas hay policía estatal que no están mordiendo carros, no, sino que están deteniendo autobuses para ver que todo está seguro. Eso lo hacen todos los días. O sea, es ridículo, es de dar risa lo que dice este, este señor, este comandante que estaba ahí para llevar a cabo la acción, como dice el acción, Dios bendito, no puede ser más burro. Ok, así exacta, acción. Salud. Gracias. Bueno, pues ahí viene el comandante Maceda que explica que esto es normal, que es un operativo normal, que nada que ver con normalistas que vienen a su plan de acción. Tienen programada una marcha donde le estamos pidiendo civilidad, ¿no? Y le estamos haciendo de su conocimiento de que, bueno, tienen el derecho de manifestarse, pero tienen la obligación de no dañar a terceros, ni apoderarse de las vías de comunicación, ni hacer actos vandálicos como los que sucedieron el día de ayer en algunos entes comerciales. Ahorita tenían uno y tenemos información de que tienen, parece, algún número de cuatro o cinco autobuses más. Lo estamos verificando la información. La gente tiene derecho a circular, tiene derecho de poder hacer uso de las vías de comunicación y nada más es planearlo, organizarlo, ¿ah? Bueno, viene a una marcha, se organiza, se les abandera bien, hagan su marcha, asumiten lo que tengan que hacer, aborden autobuses y vamos. Ahora que la sección 18 y los normalistas anunciaron movimientos continuos, ¿van a permanecer los operativos o fue un día seccional? Son permanentes, no necesariamente operativos, son tareas nuestras de vigilancia y prevención. Entonces, cada que tengan ustedes conocimiento de algún movimiento de gente que vaya a venir hacia la capital, ¿van a realizar este operativo? Así es, tengamos conocimiento o no, tenemos presencia todo el tiempo. Bueno, pues qué bueno, ¿no? Que se hizo así, qué malo, que siguen permitiéndose estas marchas. Sí hubo camiones otra vez que retuvieron, lamentablemente los dueños de los camiones también se han convertido en cómplices, sobre todo esta línea purépecha, en cómplices de este, y también Parí Cuní, en cómplices de los este, del gobierno y de los estudiantes. Porque, ¿qué pasó con las denuncias penales de cuando se pusieron a quemar camiones? ¿Huntan? Se desistieron, es ridículo, pero bueno, en fin. Policía estatal evitó que muchos llegaran, Juan José Ortega fue como un hombre de acción que es, llegó con un hombre de acción a evitar que este, que los detuvieran a los trabajadores, y bueno, en fin, oiga, pero miren nada más, le voy a dar una muestra en video y se la voy a estar, este, contando en radio, de de que son hombres de acción los normalistas, y que son una punta de cobardes, que solamente con la sociedad civil, con quienes ven desprotegidos, con las personas de las cuales se pueden aprovechar, es que se ponen muy panteras. Esto pasó hace unos minutos, frente a la casa de gobierno, un convoy de la policía federal, son varias camionetas, llegan y se plantan, ¿qué hacen los normalistas? Se quitan, pero al momento de que se están quitando, a un lado de las camionetas tienen detenido un carro rojo, un carrito de una persona, que no dejan pasar, vemos que pasa una, dos camionetas, ahí se mete otro carro, ahí se mete un taxi, tres camionetas de la policía federal, se quitan, cuatro camionetas de la policía federal, se alcanza a pasar un taxi, se alcanza a pasar una moto, y vuelven a cerrar. Y como les digo, a las personas, a los ciudadanos, puede ser una madre de familia, puede ser un señor que va a su trabajo, puede ser usted, a la policía federal se quitan, ahí sí se hacen a un lado, los encapuchados, que son tan salvajes, tan tan malos, se quitan, no se ponen ahí, tratan de impedir el paso a los vehículos particulares, a la policía federal, a los de la policía federal también de manera vergonzosa, les vale madre lo que está pasando, y vuelven a cerrar, y a la gente común y corriente, a la gente normal como nosotros, a las morelianas y morelianos que verdaderamente estamos haciendo algo por esta ciudad, no nos permiten pasar, eso es lo que son, y ustedes se imaginan uno de estos changos frente a grupo, que les va a enseñar a las niñas y a los niños, son una vergüenza. Frecuencia Informativa Libre, estamos en Radio Tormenta.